Chamamesos el lamento por aquel amor perdido, tanto que te he querido, chermosa cuñata ahí. Mi corazón malherido se desangra en el instrumento, quisiera contarle al viento del tiempo que agüifelí. Solo recuerdo quedaron, allí empezó mi ambular, la noche triste y fatal, que de vos me despedí. Me lloró mi vida sin ningún consuelo, porque tú te alejas de mi pobre amor. No digas a nadie que ya no me quiere, que solo yo sufra con mi gran dolor. Hoy es por eso, en mi noche bohemia, borracho de celo, te vengo a cantar. Para decirte, noviecita linda, todo el desencanto de mi pobre amor. Levantate pronto, mi bien, hoy vengo a decirte mi adiós, porque ya muy lejos me iré, en busca de olvido tal vez. Aunque hay en mi alma el dolor, de ese amor imposible que fue, quisiera llevar de tu boca al dulzor. No sé lo que tengo, no puedo olvidarte, hoy busco consuelo. En esta canción, me llaman perdido, que importa que hablen, si tú has destrozado, mi fiel corazón. Quisiera encontrarme, contigo algún día, y entonces gritarte, maldita mujer. Me tendré ese grito, ahogado y soñoso, pensando en mi madre, te dé perdonar. Levantate pronto, mi bien, hoy vengo a decirte mi adiós, porque ya muy lejos me iré, en busca de olvido tal vez. Aunque hay en mi alma el dolor, de ese amor imposible que fue, quisiera llevar de tu boca al dulzor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!